They keep moving forward, that's how we need to start Noches virables, noches virables, noches virables Noches virables, noches virables Noches virables, noches virables, noches virables Noche a donde voy Noche a donde voy Noche a donde voy Noche a donde voy One, two, three, jose puta por la street Arrepentido por las veces que te di Chicos de barrios con rutinas que me aguit Sigo brindando por batallas que perdí Voy cansado, sin ganas de caer Perdido dando vueltas en secuencias del ayer Solo armar y prender, brindar y envejecer Aunque esa puta pierna me quieran enloquecer You're my friend Nos empezamos desde el cero Soltando clase y arte como aliantes verdaderos Noches interminables ocultas en cenicero Money, money Solo pienso en dinero Sigo con mi perro en el mismo lugar Lo crudo queda, lo bueno va a evaporar Tengo motivos por los cuales disparar Estoy tranquilo, se que nada va a cambiar Noches virables Noches virables Noches virables Noches virables No sé donde voy Noches virables 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 Gracias por ver el video.